¡Suscríbete! Bueno chicos, me estoy aquí bañando Esto entró así directamente lo que es el juego Pero bueno, se han de preguntar, bueno, que es la primera vez Que entró en un directo así, bueno, más bien Grabando lo que es un gameplay, así de que Pues bueno señores, y bueno, realmente Realmente, realmente, a ver Ando muy trabas El día de hoy, ando muy trabas El día de hoy, pero bueno, eso del sexo Era completamente broma, no es cierto Obviamente el muñeco de GTA V Bueno, el personaje de GTA V Obviamente no puede tener sexo, así de que Pues bueno, ¿por qué no puede tener sexo? Bueno, simplemente Porque Xavi no tiene sexo En un gameplay, así de que, pues bueno Señores, he empezado a jugar lo que es el GTA Online Y me he metido en lo que es En el modo de, bueno, que obviamente Nadie puede estar en lo que es mi partida, menos que yo lo invite Así de que, bueno, de esa manera Voy a tener lo que es un poquito más de espacio, un poquito Más de libertad, y que no me estén jodiendo Lo que es la vida, así es de que Pues bueno, ahí como pueden ver Dice que tengo que presionar lo que es el triángulo para dejar De bañarme, y pues bueno, se han de preguntar Bueno, ¿y dónde estoy en este momento? Pues bueno Bueno, señores, en este momento A ver, a ver, déjenme salgo de la ducha, porque todo Puede suceder, me puedo salir de la ducha Y me, bueno, más bien, bueno, me puedo salir De bañar, y, ajá, ajá, eso Le llamo rapidez, señores, eso le llamo Rapidez, y pues bueno, chicos El, el, oh, ¿quién es este guapo? Hola, guapo, ¿cómo te llamas? Ajá, pues sí soy yo, papayí Soy yo, así de que, pues bueno Señores, vamos a ver, salimos De aquí, y pues bueno, se han de estar preguntando, bueno, Xavi ¿Y dónde estamos? En este momento Estamos en una casa, la estamos asaltando De hecho, creo que los habitantes no se han dado cuenta Y, ajá, ajá, no, no, no Tampoco, señores, tampoco, tampoco Lo que pasa es de que en este momento Bueno, por fin, por fin Después de tantos juegos, después de tantos Juegos, pues, o sea A ver, que por fin después de tantos Juegos pudimos encontrar Lo que es un garage en el cual, bueno Podamos nosotros, este A ver, aguanta, aguanta, aguanta Ok Ok, perfecto Bueno, entonces Como les estaba comentando Chicos, entonces La cuestión aquí Es de que, bueno Por fin hemos podido encontrar Lo que es, este ¿Cómo se llama? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, a ver, relájate Entonces hemos podido encontrar Lo que es un garage Que estaba, pues, más o menos A lo que es nuestro alcance Y, pues bueno Esto es realmente lo que es Un cuarto de solteros Efectivamente Así es de que Esto es un deportivo Un departamento, perdón Esto es un departamento De solteros Exactamente así vive Lo que es un soltero Con toda la ropa ahí tirada Y con lo que es aquí Con Smog En lo que es la casa Que realmente, bueno No sé qué No sé por qué carajo Tengo aquí algo de Smog O algo de humo Realmente no sé por qué Así es de que Pues bueno Las misiones Obviamente me siguen llegando Eso es normal Obviamente las misiones Me siguen llegando Pero como pueden ver Lo que es en el mapa Ahí como pueden ver Lo que es en el mapa Realmente no hay personajes O bueno, en este caso No hay gente Fuera, vaya, ¿no? Vamos a darle Vamos a darle aquí Donde se salir Entonces bueno No hay jugadores Aquí lo que es en este ¿Cómo se llama? En este modo A menos de que yo los invite Y solamente así puedan jugar conmigo Muy bien Entonces bueno La verdad es que me costaba Muchísimo trabajo El estar así como que Rondando lo que son las calles Y estarme cuidando Vaya, ¿no? Estarme cuidando De lo que es la gente De que no me fuera a matar Entonces bueno Yo quería hacer otras Bueno, otras actividades Y que no podía Porque bueno Cualquiera que me encontraba Me empezaba a disparar Entonces bueno La verdad es que a mí me aburría muchísimo Porque bueno ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es precisamente Robar como ese tipo de carros Pero aquí la cuestión Es de que estoy viendo Que aquí en el garage Que nos habían proporcionado Por medio de lo que es la casa El garage que nos estaban proporcionando Pues bueno Realmente Este ¿Cómo se llama? El garage que me estaban aquí proporcionando Bueno, nada más tiene cubo Para lo que son dos vehículos Esto quiere decir Que bueno Yo más o menos Quiero yo creer Que este El motivo Es porque la casa Pues es demasiado pequeña Entonces por lo tanto No puedo agarrar Por lo tanto No puedo agarrar Y meter más vehículos De dos Bueno, en este caso Más de dos vehículos Entonces quiero yo creer Que este Quiero yo creer Que tengo que comprar Lo que es una casa Obviamente mucho más grande Arriba de casi Pues no sé A lo mejor de medio millón De dólares Para poder meter Bueno, para obtener Lo que es un garage Que esté pues más o menos A lo que es la altura Muy bien Así es de que Pues bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer Entonces dentro de lo que es GTA? Bueno Lo que yo tenía planeado Anteriormente Era poder ir conduciendo Lo que son por las calles Y poder ir recolectando Lo que son los carros Ya sea bien un poco deportivos Como el blanco Que acabamos de ver ahí pasar Entonces pues bueno Pero la verdad es que A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero ¿Qué acabo yo de ver? ¿Qué acabo yo de ver? A ver, a ver ¿Qué me...? A ver, vamos a ver Déjame ver Oye, déjame Te digo que Tu nave está chida Déjame Como que siento que va a ser Mía ¡Ah, fuera! Esa nave es para el Chavid Ahí te va ¡Yepa! Y efectivamente señores Bueno, miren esa Miren esa nave Miren esa nave que va ahí Miren esa nave que va ahí Es prácticamente igual que la mía Así de que Pues bueno La verdad es que No sé cómo esté lo que es el rollo Me imagino que puedo Que en este caso Me imagino Quiero yo creer Que Por ejemplo Si yo guardo lo que es esta nave Allí en el garage Pues obviamente Me lo van a respetar Realmente no lo sé ¡Muévete! Bueno, no le quiero Obviamente no le quiero disparar Porque si le disparo, en ese momento Va a ir lo que es la policía, pero Mueve, turn Ok, perfecto, parece que no se va a mover Ok, perfecto Y, a ver ¿Ah? ¿No puedo? ¡Ah, jajajajaja! ¡Va para allí! ¡Tenemos lo que es el carro de volver al futuro, señores! ¡Claro que sí! ¡Tenemos lo que es el carro de volver al futuro! ¡Viene nada más! ¡Miren nada más! ¡Qué belleza, eh! ¡Miren nada más! ¡Qué belleza, señores! ¡Ah, este carro me encanta! Exactamente, ¿así de qué? Dice Para salir del garage, camina hacia la salida Ok, perfecto Entonces, pues bueno, ahí como estamos viendo Entonces, bueno, lo que pasa, lo que realmente pasa Ok, entonces lo que realmente sucede Es de que yo quería salir de lo que era Bueno, más bien era conseguir vehículos Era, la tirada era conseguir vehículos Este, pues bueno, que a mí en lo particular Me gustaran, vaya, ¿no? Pero, demonios Creo que esa no era la salida Entonces, bueno, prácticamente es salir a buscar lo que son algunos vehículos Que a mí me gusten y para obtenerlos de colección Obviamente, quiero yo creer también Que tienen algún Eh, quiero yo creer que tienen De alguna forma, este Algún, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Algunas, este, repercusiones, vaya, ¿no? Porque, bueno, al final son carros robados Entonces, bueno, no sé cómo los pueda yo coleccionar Si tengo que comprarlos O de qué forma los pueda yo comprar Entonces, bueno, la verdad es que Sí está medio complicado lo que es la cosa Lamentablemente, dejé mi carro demasiado lejos Papá Ginés Dejé mi carro demasiado lejos Pero, bueno, eso es lo de menos Vamos a ir corriendo Yo sé que ese güey tiene buena condición Miren, otra vez vamos a Miren, otra vez esta nave Es la que nos acabamos de robar Obviamente, es la que nos acabamos de robar ¡Ah! Méndigo Ya sabía que la íbamos a quitar Ja, ja, ja Es, miren, miren, miren esa troca Miren esa troca Pero, bueno, no se la voy a quitar Porque, obviamente, no me gustan Lo que son las trocas Así, ¡ay! Ese güey casi me atropella Ese carajo es de estúpido Nada más porque no quiero disparar todavía Nada más porque no quiero disparar Porque no quiero que me empiece a perseguir La policía Así es de que Pues, bueno, ya vamos a llegar Casi a lo que es la nave Vamos, corre, corre, corre Hace ejercicio, cabrón Hace ejercicio, cabrón Hace ejercicio Voy por la nave Vamos por la nave Ok, perfecto Ok, ya ya hemos llegado Cuidado, no me vaya a atropellar Si a fuerzas Cuidado, porque esos güeyes Ni siquiera te tocan el claxon Así es de que Pues, bueno, ok Arrancamos lo que es la nave Y, pues, bueno, ya vamos a Vamos a Bueno, en este caso Yo quería probar lo que era El paracaidismo Yo quería probar lo que era El paracaidismo Así es de que Bueno, vamos a ver aquí Primeramente lo que es el mapa Vamos a ver De qué lado está Ah Aquí está Paracaidismo Pero, ¿dónde supuestamente Estamos nosotros? Nosotros estamos aquí Y ¿Dónde podría ser? Aquí de este lado Creo que aquí de este lado Está un poquito Ahí Perfecto Ok, vamos a ir directamente A lo que es esa zona Porque quiero probar lo que es El paracaidismo Realmente no sé cómo Este se desmadre Pero espero que me den Lo que es una lana Espero que me den Lo que es una lana Porque ahí como pueden ver Vean, nada más Me quedé con lo que son Cinco mil dólares Me quedé con lo que son Cinco mil dólares Entonces, bueno Por lo tanto Estoy demasiado pobre Para poder empezar a juntar Para otra casa Efectivamente Entonces, bueno Vamos a ir aquí A lo que es el ¡Uy! El paracaidismo Hay que tener cuidado Porque no quiero estampar Mi nave Ese güey ¡Ay güey! Creo que hasta me pasé Creo que era para acá Era para acá Era para acá Entonces, pues bueno Esa es una de las cosas Que quiero hacer Quiero ahorrar todavía Un dinero más La verdad me gustaría Que ustedes me dijeran Si puedo vender Lo que es Este En este caso La casa Quiero ver que Bueno, quiero que me digan Si puedo vender Lo que es la casa Que acabo de comprar Por ejemplo Esa casa me costó Casi 87 mil dólares Entonces Quiero ver si puedo Comprar lo que es Bueno, más bien Quiero ver si puedo vender Lo que es la Vale, madre Ya le metí un madrazo A mi nave Entonces, bueno Quiero ver Si puedo Vender lo que es Esa casa Para después poder Comprar otra más cara La verdad es que no lo sé Me imagino es que Bueno, lo más seguro Es que sí lo pueda vender Pero lo puedo vender A un costo mucho más bajo Porque obviamente Como todo Pierde su valor Obviamente Maldita sea Entonces, bueno Me imagino que no la puedo Volver a vender A la misma que me costó Y recuperar lo que es Mi dinero Si es así Pues bueno Espero que me puedas Apoyar Nada más Dejándomelo ahí En el comentario Si es que puedo vender Lo que es el house Si es que puedo vender Lo que es el house Y poderme comprar Otro mucho más grande Ya obviamente Ya que tenga una lana ahorrada Entonces Pues bueno Ok, ya estamos aquí No sé cómo esté No sé cómo esté este pedo No, no saben Qué, vámonos Para acá Ok Vale Ok, perfecto Bueno, vamos por acá De este lado Aquí Ay, güey Aquí Ok Ok, me parece que es aquí ¿No? Aquí está Perfecto Aquí nos vamos a bajar Para poder ir a lo que es El paracaidismo La verdad es que no sé Cómo esté lo que es Este desmadre La verdad es que no sé Cómo esté Dice bajo el puente No sé realmente Cómo esté lo que es Este rollo Pero bueno Vamos a ver qué pedo Vamos a ver si puedo Hacer algo en relación A lo que es el paracaidismo Y si es que me dan Alguna lana Me imagino que debe de haber Algunos jugadores Que pueda yo invitar Realmente no lo sé O si simplemente Nada más sea por invitación Que en este caso Bueno, tenga yo que tener Algunos amigos jugando La verdad es que no lo sé todavía Así de que Pues bueno Yo creo que vamos a cortar Aquí lo que es el gameplay Únicamente para ya poder Volver ya cuando estemos Dentro de lo que es Este El paracaidismo Si no ya sería Bien de otra actividad ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno papayines No te despegues De tu monitor Ok papayines Bueno pues ya estamos De vuelta en lo que es En lo que es El paracaidismo Vaya, ¿no? Ya estamos de vuelta En lo que es En el paracaidismo Así de que Dice presiona Presiona cuadro Para saltar Y X Para soltar El paracaídas Ok, perfecto La verdad es que No sé cómo está Este desmadre Y creo que ya la regué Creo que ya la regué A ver, vamos a ver Ok, creo que ya la regué Porque Ok, a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que la regué Porque O sea O sea, a ver Usa Para dar vueltas Cerradas Ok Creo que la regué Porque bueno No sé cómo esté Lo que es este pedo Ese güey de ahí abajo Nada más fue el único Que se unió De hecho Fue el único Que se unió Entonces Pues O sea Es el único Que se unió Y me va ganando Ok, perfecto Acá güey Ok, bueno Creo que se me acaba de ir Lo que es un punto Es que la verdad Esto Esto de manejar El pinche mono Así nada más Con una palanquita La neta es que Está medio complicado Ok 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 Acá güey Ah Demonios No puede ser Ok A ver Acá 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 Tarado ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Miren, 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 miren No lo puedo agarrar No lo voy a poder agarrar No lo voy a agarrar Qué pedo güey Pero por qué O sea Ay demonios Demasiado Soy demasiado tonto Para este tipo de juegos Es que la verdad Está súper complicado Ok Aquí, aquí, aquí La verdad es que Está súper complicado Manejar el muñeco Eh La verdad es que Está súper complicado Manejar el muñeco Ah Que la chingada Vean, vean, vean No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ok Perfecto Ahí ya lo que tenemos Vamos acá de este lado Ok Me parece que No hay necesidad Ok Perfecto Y acá Acá Aquí, 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 aquí Aquí Excelente Muy bien Y tenemos que ir acá de este lado Ok 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 Tranquilo Tranquilo Es así como vamos Es así como vamos La verdad es que no sé El tipo este Creo que ya está me ganó Creo que el tipo este ya está me ganó O sea La verdad es que iba súper rapidísimo el chavo Eh O sea La verdad es que iba súper rapidísimo Ok 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 Ay, 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 güey Me estampo, me estampo Ok Creo que he perdido Creo que he perdido puntuación cero Demonios O sea Es que de verdad No lo creo, señores De verdad que no lo creo No lo puedo creer O sea Todo O sea Casi 20 minutos de videojuego O casi 20 minutos de gameplay Para nada O sea Realmente me sorprende esto Pero bueno Entonces Pues bueno chicos Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Lo que es el ¿Cómo se llama? Déjenme ver Déjenme ver Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Lo que es el gameplay Espero que les haya gustado demasiado Y pues bueno Si fue así Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es un like De acuerdo Si fue así Regálame lo que es un like Y ya saben que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si realmente es la primera vez Que estás viendo lo que es mi gameplay Este Aquí de visita Bueno Si estás de visita Por primera vez aquí en mi canal Primero y antes que nada Te mando lo que es un súper saludote Y muchas gracias por estar aquí Te mando un súper besote En tu nalguita derecha Así es de que Pues bueno Y si no te has suscrito Pues bueno papayín ¿Qué esperas que no te suscribes? ¿Qué esperas que no te suscribes papayín? Así es de que bueno Si lo compartes en tus redes sociales Y con tus amigos Bueno La verdad es que es un plus Que a mí en lo personal Me ayudaría muchísimo Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau